Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Luego no te importé, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juguiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy ¡Ah, ah, 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 ah! No se disculpará, no me irá a llorar Él solo fingirá que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Rumores escuché, confirma la verdad Al fin pude entender que solo fui una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que tanto ya no fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Oh, 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 lleno al suelo, suelo, suelo Oh, 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 lleno al suelo, suelo, suelo Cuando el miedo está Empiezo a preguntar Si me pudiste amar Quizás alguien más Dile la verdad Ser o parecer Quien te imaginas No me puede hacer La dueña de tu vida Si no me miras Baby Mucho yo intenté Por levantar la voz Por despertar El interés vacío Que te haga mío Chau Chau No me pudo Chau